El equipo de Secretos en el Jardín se lanza contra Canal 13. Jamás pensado fue que un equipo realizador de teleseries y actores se fueran en contra de su propia casa televisiva, la misma que les paga el sueldo cada 30 días, pero así nomás fue, porque parte del elenco de Secretos en el Jardín se fue empicada contra Canal 13. Precisamente el equipo de La Nocturna del 13 no encontró nada mejor que manifestar su molestia a través de las redes sociales. Con el complicado horario que se transmite la teleserie, Dona Fernández, jefa de guiones de Secretos en el Jardín, fue la primera en alzar la voz. En nuestra sección recordemos al público que Canal 13 a veces da una teleserie llamada Secretos en el Jardín. Hoy un nuevo capítulo a las 23.20, no se duerma e intente verla. Evidente molestia ya que el canal de Luxish transmite la historia basada en los psicópatas de Viña a las 11.30 de la noche, horario en el que mucha gente está durmiendo o simplemente se aburre y cambia de canal por lo tarde que es. Y esto no es que lo diga yo, sino que lo dicen los números de Sintonía. Secretos en el Jardín vive sus días más críticos en Sintonía. 11.5 puntos marcó el lunes recién pasado Secretos en el Jardín, cifra bastante baja si consideramos que en su debut la historia marcó 31.8 puntos de rating. Por este motivo, el elenco y el equipo creador puso el grito en el cielo contra sus jefazos. Del 13, equipo de Secretos en el Jardín se lanza contra Canal 13. Todo indica que las teleseries alzaron la voz, al igual que los actores como María Graciomegna y Pancho Melo, quienes se fueron en contra de su nuevo jefe en TVN. María Graciomegna se lanza contra el nuevo jefe en TVN. No todos soportan o quieren a Alex Bogo, el nuevo director ejecutivo de la área dramática de TVN, quien llegó a reemplazar a Ken Arrencore tras su partida mega. Su primera reunión con sus empleados fue bastante tibia. Según indicó Terra.cl, Jack Pancho Melo golpeó la mesa diciendo que el trabajo realizado en la estación estatal no tenía que echarse a perder, ya que las teleseries ya tenían un estatus y había que mantenerlo. Por otro lado, la actriz María Graciomegna fue más dura y encaró a Bowen por su forma de trabajar, ya que se conocían desde otras teleseries. María Graciomegna se lanza contra el nuevo jefe en TVN. Por otro lado, prueba de que las teleseries y actores alzaron la voz fue que los comediantes citaron a los ejecutivos del canal público cuando Rencore dejó la estación televisiva, ya que se enteraron por la prensa de la partida a Mega, actor Andrés Velasco, que la Rencore nos pidió disculpas. A raíz de esto es que las cosas en algunos canales están color de hormigas, ya que las teleseries y actores alzaron la voz y dejaron claro que son ellos los protagonistas. ¡Gracias!